Fue condenada por la justicia, por falsificadora, la joyita de Keiko Fujimori. ¿A quién me refiero? Nada más y nada menos que a la congresista Vivian Olivos, que se hizo conocida el día que se estaba debatiendo en el Pleno del Congreso la moción de vacancia porque se le ocurrió aparecer con esta pancarta que decía vacancia ya. Ahí ustedes la pueden ver con la constitución delincuencial de 93, orgullosa de defender la herencia de la dictadura. Bueno, esta congresista, que fue la que desató todo este lío en el Congreso, en su momento fue sentenciada por la justicia, por falsificación. ¿Qué fue lo que sucedió? Ella fue contratada cuando tenía 24 años, en el año 2011, por el congresista Melgar. Ella había falsificado un documento porque ella en ese momento estaba estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Garcilaso, estaba en el quinto ciclo. Pero ella, para ingresar al Parlamento, falsificó sus papeles, falsificó los documentos para hacer creer que estaba en el séptimo ciclo y así pudiera ser contratada. Esa es la congresista Vivian Olivos que llevó Keiko Fujimori al Parlamento y que se hizo conocida haciendo todo este circo, que dio vergüenza a nivel nacional e internacional. Esa es la joyita de Keiko Fujimori. Esa es la congresista Vivian Olivos que los sectores de la ultraderecha están reivindicando. Una mujer que falsificó sus documentos para entrar como trabajadora del Congreso en el año 2011 y que fue sentenciada en el 2015 a tres años de pena suspendida, razón por la cual no fue a la cárcel. Pero, repito, fue sentenciada, fue condenada por la justicia porque falsificó un documento para trabajar para un congresista de Fuerza Popular, el congresista Melgar. Esa es la gente de Fuerza Popular. ¿Qué les parece? No nos sorprende, ¿no? Porque sabemos que son una sarta de mafiosos, una tira de delincuentes y por eso el pueblo los repudia. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, le den like y se suscriban al canal.